Murada Por donde quiera que voy Si quieres saber que estoy Soy el lucero del alba Por donde quiera que voy Olé, viva la Virgen de Rocío Tormento, desengallame de veras Y no me dé más tormento Que yo vivía la diera Por saber tu pensamiento Y aunque después me muriera Que yo vivía la diera Por saber tu pensamiento Y aunque después me muriera Provincia Con el fan banco orgullosa Esta huelva y su provincia Lo mismo que esta una rosa Y cuando recibe caricia De una mujer cariñosa Lo mismo que esta una rosa Cuando recibe caricia De una mujer cariñosa Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.